¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí para ver a Gideon Vale Presiona Star Vale, objetivo, hablar con Gideon Concha 0, escudo 0 de 3 Supongo que son consumibles o algo así LB... Vale No puedo correr Bueno, quizás nos expliquen más tarde cómo correr Casey Ah, perdón Hostia, es que es súper clásico esto, ¿eh? Igual más adelante nos enseñan algo para correr Vale, eso es saltar Gustavo ¿Qué pasa, Weirdo? Weirdo es como rarito, ¿no? Esos rebeldes están fuera de control Vale, he visto los rumores, no sé qué Este... Vale, esto no hace nada Esto es rueda, ¿no? No, este es rodar Pero rueda cuando le da la gana, ¿eh? Un poquito cuando le da la gana Esto es saltar Vale Happy Buscando a Gideon Vale, le he visto en la sala de control de calidad Ok Debería haber un control para... Un botón para correr, ¿no? O es que no... Ah, mira, R1 Vale, Gideon ¿Qué pasa, Leo? Me alegro de verte Tengo otro asistente para ti Hablemos en mi oficina Vale ¿Algo en mente? Escúpelo, hijo Me prometiste que podría operar uno de esos droides ¿Recuerdas? ¿Lo hice? Bien Me harás el panel de control de allí Ok ¿Qué panel de control? Arriba ¿Esto? Vale, ok Dice, aparentemente necesitas mover este droide Ok Los controles se mostrarán en pantalla Este es el tutorial Fijo, ¿eh? No entiendo No entiendo ¿Qué te va a hacer? Ah, vale Si me lo está poniendo ahí Soy imbécil Pero es ponmelo rápido, ¿no? Ahora ¿Qué es eso? Disparar ¡Ay! Disparar Y todo ¿Cómo llego ahí? Ahí rápido Es difícil el control, ¿eh? Salir Vale, vale Es un poquito complicado Hay que adaptarse Ya os digo Es un plataforma súper clásico Esos son plataformas muy, muy, muy de precisión Un segundito A ver si tengo aquí una cosa Ah, no ¿Esto qué es? Ah, qué pena, tío Eh, ok Vamos para arriba Eh, ¿qué? Jugaremos con los tetras otra vez Después de terminar con esta conversación Ok Hablemos seriamente Yo, eres algo diferente, ¿no? Siempre te he ayudado Te salvé de aquel tejado, ¿no? Ah, no Te di, perdón Gave Porque era safe Te di un techo Una educación Un trabajo Vale Lo hiciste, vale Es hora de que me lo pagues De nuevo, coño Pero qué clase padre eres, ¿no? Necesito tus habilidades Para perseguir Un antiguo artefacto Buscar Quiero decir Tus habilidades Vuelve a la nave Y transferir las coordenadas A tu sistema de navegación Y antes que lo olvide Toma esto Lo necesitarás Vale, coño Pinta bien esto, ¿eh? Desde que me das una pistola Ya la cosa pinta guay Vámonos Vale ¿Puedo matar? Es una pistola de energía A ver Se recarga sola Mmm Eso me gusta, tío Vale Eso de que se recargue solo la pistola Me gusta No me hace falta munición Ah, los que seáis De mi quinta Segundo Que muevo un poquito los monitores Los que seáis de mi quinta Recordaréis Clasicasos Como el Prince of Persia Que es del Del que este juego Se inspira Cien por ciento Esto es un botón, ¿no? Hay un Gravy No sé lo que es En el suelo Ah, una huella ¿No? No Por cierto Esto es la demo Que no dije nada Esto es la demo No es el juego completo El juego llegará a lo largo de este año ¿Eh? A lo largo de este año Os lo confirmo ahora mismo ¿Eh? Perdón que se vaya un poco la pantalla Eh... Ah, no Mentira Por anunciar todavía Esto todavía por anunciar Vale ¿Tenemos minimapas? Estaría muy bien que tuviese un minimapa Un minimapa a los Metroidvania, ¿no? A ver, supongo que puedo saltar aquí Vale ¿Y esta puerta? Cerrada, supongo, ¿no? Sí Vale Podrías correr un poquito más deprisa, hijo Espérate ¿Aquí hay un botón? No ¿Entra la secreta? No ¿Puedo va? Me gusta Eso es un botón Crystal Switch Hay que ser muy preciso En esta clase de juegos ¿Eh? Para arriba Vale 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 Esa planta Ataca, ¿no? Ah, no Planta curativa Parece una fruta Saludable, ¿no? Puede que la necesite Si resulto herido Ok Vale Pero ¿Cómo puedo ver ¿Qué hay debajo, tío? No se puede ver ¿Y esto qué es? Vale Botón No funciona Parece que debo encontrar una llave Le he dado Le he dado Le he dado ¿What? Le voy a saltar, ¿eh? Así que en esta clase de juegos Todo es tan impreciso Vale Supongo que no hace falta que corra, ¿no? Ok Cristal Va muy bien Aquí lo mismo, ¿no? Saltamos Ahora podrá activar esto Ahora bosses en este juego Ole O sea ¿Puedo morir todas las veces que quiera? Que siempre voy a reaparecer Supongo que sí, ¿no? ¡Coño! Le he metido un par de putiazos, ¿no? Esta clase de juego Me mola, tío Son bastante chill, ¿eh? ¿Era por aquí? O por aquí vine Por aquí Vale ¿Eh? ¿Qué es eso? No les vi venir, ¿eh? ¿Van a salir de ahí otra vez? Vale Vale He activado algo Se lo comí Vale Aquí habría un secreto Igual hay un secreto ahí, ¿no? Esto es el principio, ¿verdad? Esto es el principio Hay algo nuevo que no he hecho Espérate Ole ¿Puedo activar esto? Igual no Igual no debía activar eso Si me tira me mato Ah, hay una llave ahí Vale, eso es un puente para recoger la llave Coño No me había dado cuenta Vale, ya está Por aquí, ¿no? Joder Voy muy yolo, creo, ¿eh? Ok Voy muy yolo, tío Voy muy Muy para adelante ¿Sabéis? Esta clase de juego Parece que hay que tomárselo muy despacito Muy tranquilo Llave azul Me encanta que estas animaciones Están muy guapas Vale, se ve tu camino aquí abajo Hostia, pero es que si bajo por aquí ¿Cómo se hacía esto? Ah, vale Vale Con el R1 Bueno, el RB Aquí también falta un botón Falta la llave roja Ahí Qué guapa esa animación Vale Ciertas alturas GG ¿No? Ciertas alturas son GG completamente Está bien saberlo Ok ¿Pero qué debo hacer? A ver, solo se me ocurre bajar por aquí Ok Ah, mira Hay murciélagos en el agujero de allí Se ven los ojillos ¿Lo ves? ¿Puedo disparar a la araña? O le toca baitear Vale Lo he hecho un poco regulín Procurativa Aquí ¿Dónde he ido? Aquí El tío cuando no puede realizar una acción Te dice que no Fijaos ¿Ves? Te dice Ni de coña Ni de coña Coño Me encanta que se lía putiazos Vale ¿Qué hay aquí? Cadáver The corpse of a mercenary El cadáver de un mercenario Quizá no necesite más esa célula de escudo Esos escudos solo funcionan si estás vivo Por defecto Tengo que presionar el LB o el espacio para usarlo A ver ¡Anda! Qué guapo Y se recarga, ¿no? O algo O es como un parry Parece que funciona como una especie de parry, ¿eh? Aquí hay algo ¿Otra más? Estupendo, ¿no? Gracias Qué hijos de puta Pero es que no puedes ver lo que hay debajo Ahí aparezco de ese lado Es que no puedes ver lo que hay debajo A ver Espérate No, y tampoco puedes quedarte colgado ¿Sabes? O sea, me imagino Te descuelgas para poder ver qué hay Un segundo, chicos Es que estoy esperando un correo importante Y cada vez que recibo un correo ¿Qué es esto, tío? Perdón, ¿vale? Es que en serio Estoy esperando un... Un correo importante Y cada vez que recibo uno Digo, hostia Pero no, no es ¡Hostia, el boss! ¡Sí que hay boss! ¡Qué guapo! Me lío putiazos, ¿eh? ¿Tupo que tengo que matarlas todas? Vale, rompo ahí ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo contrarreloj? Le he roto un saquito ya, ¿eh? Toma Vale, le he roto a otro ¿Un tirito? Eh... Muchas arañas, ¿eh? ¡Boss! Demasiadas conches de sumar Hijo Vale Ya está, ¿no? Muerta ¡Qué guapo! ¡Ah! Ha completado la demo ¡Ah, qué corto! Bueno, casi 20 minutos No está nada mal Se me ha hecho súper, súper corto Que creí que iba al principio Iba a ser mucho bla, bla, bla Mucho texto Pero han despachado rapidísimo El tema del bla, bla, bla Ha sido llegar a la base Habla con no sé quién Haz el tutorial Lárgate de aquí Me encanta, ¿vale? Me gusta muchísimo eso O sea, estos juegos que están 10, 15, 20 minutos Eh... Hola, no sé qué Los ancestros Los dioses Eres la elegida Conoce a no sé quién Me habla con no sé quién Me habla con no sé quién Me habla con no sé quién Este juego ha ido A machete Vale Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado un montón Gente Esto ha sido la demo de Lunark Un juego que llegará Bueno, todavía no se sabe Pone TBA O sea, Tuve Anunce Todavía no está anunciada La fecha de salida Puede que llegue a lo largo De este año De lo que queda de 2022 O puede que llegue para 2023 ¿Vale? Quizá el primer cuatrimestre El segundo No se sabe Pero me ha gustado bastante Y si sois amantes De los plataformas clásicos ¿Vale? El estilo Es que solo me viene El Prince of Persia Hay alguno más Que no recuerdo cómo se llama Que era más o menos igual Era como un chico perdido Como en un planeta Y era más o menos lo mismo Y era súper difícil Eran juegos cortos Pero muy, muy, muy complicados Sobre todo por el control Porque hay que ser muy preciso Pero este me ha gustado un montón Porque además de sentirse preciso También se siente muy fluido Es complicado de entender Salvo que lo juguéis ¿Vale? Responde muy bien Todos los movimientos del personaje El personaje es rápido Es ágil La animación de todo Es muy bien O sea, está muy bien hecho Me gusta Me gusta un montón ¿Vale? No soy el amante De las plataformas más acérrimos Del mundo Y mucho menos plataformas clásicos Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha dejado muy buen sabor de boca Así que os lo recomiendo ¿Vale? Si queréis jugar la demo Vosotros la tendréis en Steam Y si no, pues añadidlo Vuestros seguimientos Para que os avisen Cuando salga Nada Os recuerdo Estamos en stream Todos los días Hoy posiblemente juguemos Al Cult of the Lamb En stream Por si te quieres venir Y disfrutar con nosotros Tiene integración de Twitch Por lo cual puedes participar Y también creo que Sortearé alguna clave Y poco más Dejad un like Esas cosillas Y nos vemos Chao